Wow, 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 seguire, wow, bro, wow, 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 estamos en Bonopose ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Luis Etz y Quina Tienes la actitud que a mí me domina ¿Dónde estabas tú? Luis Etz y Quina Y te quiero todo el día Y no solo los domingos Juguito de mango, piña y arepa con diablito Ella es fenomenal al momento de bailar Y si tú la vieras moviendo cadera te puede enamorar Ella es original y su forma de caminar Mantiene pendiente a todas las personas del carapacito que da No le gusta el Instagram sino ir a otro lugar Donde puede estar tranquila y nadie venga a molestar No le importa lo que opinen porque ella es mayor de edad Y todo lo que se propone lo convierte en realidad Ella es una flaca y camina bonito Se viste en su jean y le gustan gorditos Ella es una mezcla de sexo y dorito Leche condensada y pollo frito Ella es una flaca y camina bonito Se viste en su jean y le gustan gorditos Ella es una mezcla de sexo y dorito Leche condensada y pollo frito ¿Dónde estabas tú? Mi sexy queen Tienes la actitud Que a mí me domina ¿Dónde estabas tú? Mi sensual vitamina Y te quiero todo el día Y no solo los domingos Juguito y mango, piña Y arepa con diablito Saga, 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 sao Y así mismo lo dejamos con instrumental De los hermanos Yeah ¿Dónde estabas tú? ¿Quién es la actitud? ¿Dónde estabas tú? Mi sensual vitamina Y te quiero todo el día Y no solo los domingos Juguito y mango, piña Y arepa con diablito Saga, 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 saga Saga, 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 saga Ay, 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 ¿dónde estabas tú? Mi sensual vitamina, te quiero todo el día y no solo los domingos, hoy ya tapa con diablito.